En el mundo, uno de cada dos adultos padece diabetes y no lo sabe. Una enfermedad que cada vez se hace más común y cuyos síntomas son muchas veces silenciosos. Generalmente los síntomas de la diabetes se presentan ya cuando la enfermedad está ya implantada en la persona, es decir que ya la tiene, ¿no? Generalmente es bajante de peso notablemente, tiene mucha sed, mucha hambre, olina frecuentemente, en algunos casos hay prurito, o sea, mucha picazón, infecciones frecuentes, debilidad, cansancio. Me parecía que era, que el mundo se me terminaba. Doña Selva es educadora, tiene 75 años y hace 25, padece diabetes. Sin embargo, su vida continuó gracias a sus cuidados. Para Mónica, la enfermedad ha sido el comienzo de otro estilo de vida. Que yo misma tenía que empoderarme de mi enfermedad y aprender a convivir con ella. Una vez detectada, el control debe ser riguroso. Primero, la medicación. No podemos eliminarnos de la medicación y decir, cuando me siento mal, recién voy a tomar la medicación. No, es bien ordenada la toma de medicación. Lo otro es la alimentación sana, saludable, balanceada, racionada, porciones pequeñas y en una combinación adecuada. Tercero es la actividad física. Si no hago actividad física, no vamos a lograr bajar de peso. Y por último, es llevar un autocontrolo, un automonitoreo. Sin embargo, lo podemos prevenir. Hacer un poco más de ejercicio, evitar las frituras, comer en exceso, ordenar la forma de comer, no hacer malas combinaciones. La diabetes es una enfermedad que puede disminuir y dejar de ser mortal si trabajamos en la prevención y tratamos nuestra salud con responsabilidad.